Muy especial en la vida de nosotros, de las familias, porque hoy es el cumpleaños de mi hermano, mi hermanito discapacitado con síndrome de Down, así que nos sentimos muy contentos y felices. Bien, ¿cuántos años está cumpliendo Héctor? Héctor está cumpliendo 62. 62 años de una vida que seguramente fue parte de un milagro también, ¿no? Y tiene una historia de vida muy particular, él ha nacido en el interior, según lo que me ha contado mi madre, él es prematuro, en un lugar donde antes ellos nacían en las viviendas particulares. Entonces, en Pozondo, departamento Jiménez, solamente contaba sala de primeros auxilios, entonces, para ser trasladado después, ha sido el primer centro asistencial en Clodomira. Él es mi hermanito número cuatro de la familia, entonces, ha tenido que luchar mucho con esa adversidad. Y bueno, las situaciones que se vivían eran difíciles también antes. Mi padre era único trabajador y empleado de cocheo, y bueno, hasta que tenía Héctor, era el cuarto, y después hemos sido siete. Bien, seguramente un cumpleaños siempre es algo muy especial, pero llegar a esto significa que estás rodeado de una familia que lo acompaña y lo contiene. Y sí, viste que él ha ido ganando espacios en su vida, porque en el principio, él en su infancia ha vivido en un entorno quizás de aislamiento, de encierro, y bueno, después ha tenido apertura hacia lo social y así ha ido aprendiendo a manejarse, a descubrir cosas, porque, bueno, viste como ellos los discapacitados, como la sociedad los tenía antes. Bien, ahora todo eso ha cambiado. Todo ha cambiado, gracias a Dios, él es un ser único para la familia, para todos. Tenemos cuatro hermanos en Buenos Aires que siempre están conectados con él.